Yo soy Fatima, señores, y he venido a acompañarme con la gente que ha venido con la que está por venir. Muy buenas tardes a todos, quiero verlos bailar esas chacareras. ¡A bailar la chacarera le invito a Doña Rosario! ¡A bailar la chacarera le invito a Doña Rosario! ¡A bailar la chacarera le invito a Doña Rosario! ¡A bailar la chacarera le invito a Doña Rosario! ¡A bailar la chacarera le invito a Doña Rosario! El corazón me quitaste con la intención de tenerlo ¿Para qué me lo robaste si no supiste quererlo? Era una gran melodía para olvidar tu desvelo Yo para olvidar los míos, preciso tus ojos negros Pica, pica cero cero, pica, pica flor Yo pico de cuando en cuando si no me engañas tu amor Chacarera, chacarera que has venido de Santiago Por haber nacido lina se llama la flor del pado Esas manitos, sigue, sigue, sigue ¡Mira esa palpita! ¡Malita! ¡Esa palpita! ¡Adentrita! ¡Esa palpita en el cuejo, ternero al corral Me lanzó en el viejo y al suelo el vaguá ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, querido, ché! ¡Sí, sí! Si se lincha mi pop, yo lo voy a manjar Será un buen sillero para el carnaval La galera suelta al corral Caban las vuestras, el ligero alépas Ya le tengo un grito que vuelva a chorrar ¡Salud! ¡Es pouretero en mi vida, se terminara! Si no es paleta, el ángelo se da ¡Vamos, la segunda! ¡Ale! 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 ¡Ale Me dice guardarme nada, la felicitud de mi amor En cambio tú me has causado solo tristeza y dolor En cambio tú me has causado solo tristeza y dolor No sé qué ha sido en tu plazo, en el juego de la pasión Pero al final me ha quedado una cruz de desilusión Pero al final me ha quedado una cruz de desilusión El corazón me ha pedido que yo te vuelvo a mirar Tienes miedo que de nuevo lo vayas a lastimar Tienes miedo que de nuevo lo vayas a lastimar Esas palitas, palitas Palmas, 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 como dice Eso ¡Alecitos! De jugarla me atrapaste como la gas calcatón Después de jugar un rato me arañaste el corazón ¡Eso! Después de jugar un rato me arañaste el corazón Confiar en tu amor maldito fue mi más repentinación Porque al final me ha quedado una terrible elección Porque al final me ha quedado una terrible elección La herida me ha dejado y queda una cicatriz Que con el paso del tiempo se ha de curar de raíz Que con el paso del tiempo se ha de curar de raíz El corazón me ha pedido que yo te vuelvo a mirar Tienes miedo que de nuevo lo vayas a lastimar Tienes miedo que de nuevo lo vayas a lastimar Seguimos chacareando con el tío Pala ¡Alecitos! 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 Por las barras, para mamajara Banda una copa, allá no acaba Y ahora que está viejo, le quedan los sueños Sueño a ti, recuerdo, dejó tu chaqueta ¡Viene la segundita! ¡Vamos por esas caritas! ¡Vamos por esas caritas! ¡Vamos por esas caritas! ¡Virtió para la cuenta que fue un caño hermoso Para enamorarte, era muy dichoso Mi violín se escucha, no salga a robar El tío para, pa' los carnavales Con el algarrobo había la bajada Cuando llegó el toro tomaba el tío cobala Y ahora que esta vez no le quedan los sueños Niños y recuerdos del monte chaqueño ¡Qué lindo que están bailando, che! Yo quiero saber si han traído pañuelito para bailar unas sonritas Bien carperos ¡Adentrito! Bien, gaucho vos Ah, gaucho yo Para salir mi de encargo Como el amargo pobre y loco El sol es el de encargo Bien, pobre vos Ah, pobre yo Digan después que no embrolla para la olla Causa, pa' vos ¡Vuelta! Más un querer Más a los tres Desparrabao en el rancho Fetizo y ancho de fe ¡Acaba! Desparrabao en el rancho Fetizo y ancho de fe ¡Se viene la segundita! ¡Adentrito! Pienso a ti ¡Gogo Cribal! ¡Gosa, gosa! Tus polleritas podrónas Son las caroñas de mi recal Poncho Rajal ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gaga! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Scat-gosa, gosa, 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 gosa! Pero mi Dios, a mi pagón, una guitarra, una armita y esta zambita gauchalotó, una guitarra, una armita y esta zambita gauchalotó. Como las aves que van volando, que van cantando dichas de ayer, como quisiera volar con ellas, sin irme con ellas jamás volvés. Amor eterno tú me juraste, amor eterno yo te juré, tu guardemente tú me cambiaste, y yo intentaba no te olvidé. Esa vueltita. Arbolito de miniatura que con locura cuidaba yo. Estando tierno, florido y bello, vino el invierno y me lo dejó. Estando tierno, florido y bello, ay, mi llaveña me lo dejó. Segundita. Adentro. En tus caminos llenos de flores, llenos de flores, tu porvenir. En mi camino solo hay dolores que amargamente me hacen sufrir. Esa, y no, esa, y no, esa. Yo al hechizo del alma mía y mi alegría se fue también. En un instante todo era mío, donde te has ido mi amargo ser. Esa vueltita. Arbolito de miniatura que con locura cuidaba yo. Estando tierno, florido y bello, vino el invierno y me lo dejó. Y se acaba. Estando tierno, florido y bello, ay, mi llaveña me lo dejó. Otra zambita con ese violincito. Primita. Eso, mi amor. Esos pañalitos, al aire. Son tus pañalitas. Andrita. Esa. 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 Ya no hay tal guarda, partió de una brisa y un tirador Amiga que no recuerdo, cuando te escucho quiero bailar Bajo de un algarrobo, como una moza de peluda Bajo de un algarrobo, como una moza de aquel lugar Con el soplar de algún viento arrancó el brazo y llega todo Pasando por corral de agua, un recuerdo en el corazón Samba que yo le canto, chicos y viejos no bailarán Que boleando los ojos y las espuelas se harán llorar La pica de los recuerdos, cuando te escucho quiero bailar Bajo de un algarrobo, como una moza de aquel lugar Bajo de un algarrobo, como una moza de aquel lugar